Shakira llevaría a su padre a para someterse a una delicada cirugía. Luego de su sonada ruptura con el exjugador de fútbol Gerard Piqué, Shakira ya tiene todo listo para mudarse a Miami. Luego de haber pasado los últimos ocho años residiendo en Barcelona, todo hace suponer que el primero de abril, la cantante se trasladaría junto a sus hijos Sasa y Milano a Estados Unidos para reiniciar su vida. Pero ahora, según informaciones, la colombiana estaría buscando una ambulancia aérea para que su padre William M. Barak también vaya a Florida para ser atendido por médicos del país del norte. ¿Dónde se sometería a una delicada cirugía? Cabe recordar que a principios de febrero, el papá de Shakira iba a ser intervenido quirúrgicamente en Barcelona. Sin embargo, la operación fue cancelada por el equipo de doctores que está tratando a William M. Barak. Según reportó la periodista Silvia Taules del medio Vanitatis, fuentes muy solventes del círculo más íntimo de la cantante dijeron que la colombiana estaría muy preocupada por la crisis de salud que está atravesando su padre. Shakira ha demostrado el amor que le tiene a su padre en varias ocasiones. Para la cantante. Me vará que es su héroe, y cuando estuvo hospitalizado no ha dejado de estar a su lado en ningún momento. En el último cumpleaños del señor de origen libanés, su hija le dedicó un emotivo mensaje. Comillas feliz cumpleaños al héroe de mi vida. Papito, has pasado COVID, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues a tus 91 años enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites. Escribió la compositora en su cuenta de Instagram. Asimismo, la intérprete de TQG, estaría queriendo aprovechar los días libres de Semana Santa para que sus hijos Sasa y Milan puedan comenzar en su nuevo colegio de Miami. Donde vivirán en una mansión propiedad de la expareja de Gerard Piqué. Asimismo, el apuro por mudarse a Estados Unidos está muy relacionado al delicado estado de salud de su padre. Quien requiere una delicada operación para recuperarse por completo. Según también reportó la periodista Silvia Taulés, Supuestamente los médicos que estaban atendiendo al papá de Shakira no se animaron a operarlo en España por temor a que la frágil salud de Mebarak no soportara algo tan agresivo. De la misma manera, la comunicadora española reveló que los médicos de Mebarak no están demasiado conformes con que William se ha operado. Su familia ha decidido asumir los riesgos de realizar un viaje tan largo y probar suerte. Esta parece la única solución para poder mejorar la salud de Mebarak, algo que Shakira busca desesperadamente. Expresó la periodista de Vanitatis. De hecho, Taulés informó que en Miami existe un grupo de doctores que están dispuestos a realizarle la delicada cirugía a Mebarak. Unida a su padre como a pocas personas en el mundo, la cantante no puede aceptar que su padre sufra, dijo la comunicadora.